Estamos muy felices porque estos dos últimos fines de semana hemos tenido la oportunidad de ir a una competencia que en realidad es un taller, como vos bien dijiste, que se llama Raíces de mi Tierra, que está, para la gente que no conoce, está acá en San Carlos Centro. Esto hace del año 2015, de abril del año 2015, que está funcionando. Empezó con un simple taller y bueno, eso fue creciendo por la buena voluntad de los alumnos y la buena predisposición de ellos, de sus padres que siempre están apoyando. Y bueno, hoy en día estamos dedicados a las dos cosas, a la parte competitiva y para la gente que no quiere por ahí competir, que quiere ir a distraerse, que quiere ir a bailar, a relajarse, a desenchufarse de la actividad cotidiana que tiene uno. Y bueno, volviendo un poquito a la realidad, el día 19, hemos ido a San Jorge a competir y le gané muy, muy felices porque hemos obtenido un tercer puesto en pareja tradicional, con Raíces de mi Tierra. Y el Malambo Norteño, y quien le habla, obtuvo el segundo puesto. Y a raíz de eso, bueno, la verdad que para los alumnos es un incentivo para seguir yendo a nuestro taller, para seguir invitando a su compañero, porque a raíz de eso se han sumado mucha más gente al taller Raíces de mi Tierra. Muy bien. Imagino que este tipo de competencias justamente le abren otras puertas, poder participar de otros concursos y bueno, como bien decías, que la gente también se sume al taller, aquellos que lo quieran hacer de forma competitiva como aquellos que lo quieran tener como un hobby, ¿no? Sin duda, sin duda. Como bien te decía anteriormente, se ha sumado mucho más gente interesada a preguntar, porque hay gente que por ahí no le gusta subirse arriba a un escenario, porque yo siempre digo, y aquellos bailarines que tienen experiencia creo que opinan lo mismo. El escenario no es para cualquiera. Pero yo al escenario, ya sea tema competitivo o no competitivo, si el alumno no está seguro, yo no lo subo, porque por ahí el miedo, la adrenalina que se genera allí arriba, por ahí el alumno si se equivoca una vez, por ahí no te quiere subir más. Entonces, yo como guía de los alumnos, en ese sentido, tengo mucho cuidado en cuidarlos, más sobre todo ellos, para que se sientan relajados y que esto sea como algo cotidiano que pasa normalmente. Hemos tenido la suerte de este fin de semana viajar a la localidad de Zacanta, provincia de Córdoba. Ahí fuimos con mucha más gente, fuimos con varios rubros y hemos obtenido dos premios. También, muy felices, muy felices por los chicos, porque para lograr eso trabajamos duro, tenemos clases los días miércoles y para eso trabajamos 3, 4 horas, fuera de horarios. Y bueno, la verdad que valió la pena el sacrificio, el viaje, muy felices para ellos. ¿Y los jurados, digamos, de dónde son? ¿Son jurados provinciales? ¿Hay una especie de federación, digamos, que nuclea a ese tipo de competencias para evaluar, digamos, a quienes participan, como en el caso de ustedes? Con respecto a los jurados, la parte organizativa, la parte organizativa elige a su jurado. En esta oportunidad fueron gente de la provincia de Córdoba. Un tal señor Lemos y Agüero, que estuvieron evaluando. Pero siempre los jurados eligen, son gente consagrada ya en el tema, en el cual la parte organizativa se encarga de traer a esa gente. Muy bien. Y en cuanto a ustedes, los premios son medallas, diplomas, digamos, ese tipo de galardones, que, digamos, se quedan como, bueno, un sello, obviamente, no de la importancia de obtener el puesto, pero esto no les reditúa, digamos, económicamente o no hay, digamos, otro tipo de premios. No, 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 exactamente. Como vos bien dijiste, eso es un premio, es un trofeo, una medalla, un diploma. Depende si hayas sacado un tercero, primero o segundo puesto. Sí, sin duda, premios a nivel económico hoy en día no existen y desde que yo me acuerdo, son unos dos que por ahí dan, digamos, premios en otra categoría. Simplemente, yo siempre le explico al alumno que más allá de que sea un premio, un trofeo o algo sencillo, pero es importante tenerlo. Pero tampoco es importante que el alumno tenga los pies sobre la tierra, que eso no te crea que sos superior al otro alumno que se queda en casa mirando o porque no se anima. Simplemente todos somos igual en el taller, todos tenemos las mismas oportunidades, simplemente que a veces el aprendizaje en un alumno, a veces aprende un poco más rápido, a otro le cuesta un poquito más, pero en el taller todos somos iguales, todos tienen la misma oportunidad. Yo en el taller simplemente no obligo a nadie, simplemente que cito a determinados alumnos y le voy dando la oportunidad a todos. Nadie es superior a nadie, todos somos iguales, por lo menos en Raíces de mi Tierra. Juan, y Raíces de mi Tierra justamente, ¿dónde funciona? Aquí en San Carlos, la gente que se quiera sumar, ¿cómo puede hacer? ¿Qué días, digamos, tienen disponibles para las danzas? ¿Hay todo tipo de danzas folclóricas o se especializan en alguna en especial? Porque tal vez alguno dice, bueno, quiero alguna en específico y no, digamos, el folclore tradicional, ¿no? No, no, mi fuerte es, digamos, mi fuerte, digamos, es lo que yo por ahí hago mucho en Campiés en lo tradicional, en lo estilizado, por ahí hay gente que me ayuda, hay gente que pido colaboración a mis profesores, por supuesto, pido ideas, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos funcionando, Raíces de mi Tierra están funcionando, acá en la comunidad de San Carlos lo conocen todos, en el salón que tiene Citrain, nosotros alquilamos ese espacio, damos clases ahí los días miércoles de 19 a 20 horas a los chiquitos menores, de 5 a 10 años. De 10 años hasta sin límite de edad, arrancaría de las 20 horas hasta las 21 y 30, 22 horas. Ese depende mucho de la predisposición de los alumnos, ¿sí? Y se paga una cuota mensual, digamos. Tenemos una cuota mensual que paga por alumno individual, en el caso que sean familia, tenemos por 2 un X importe y si son 3, obviamente que es mucho menos, que existe otro importe, ¿sí? ¿Y cuáles son los próximos, digamos, proyectos que tiene Raíces de mi Tierra, los próximos lugares donde se van a estar presentando? Bien, este fin de semana que se aproxima, si no me equivoco, cae 12 de mayo, estaríamos viajando a la localidad de Sauceviejo. Ahí no es competitivo, solamente participativo. Y después estaríamos viajando, el próximo fin de semana estaríamos viajando a la ciudad de San Francisco. Ahí ya es competitivo. Y bueno, por ahora son esas salidas. Dejame también agradecer, agradecer puntualmente a la comunidad de San Carlos, porque nosotros para todas esas salidas, la gente que anda en el folclore sabe cómo es el tema y el esfuerzo y el costo que significa viajar hoy en día. Y para eso se hace beneficio de bolsones de fruta, de verdura, venta de pizzas. Y desde ya agradecido eternamente por la colaboración, porque cada alumno que golpea en nombre Raíces de mi Tierra siempre tenemos una muy buena respuesta. Y sin duda agradecerte a vos, a Freddy, por el espacio, sin duda. Y cabe destacar que siempre que le golpeamos la puerta al gobierno de San Carlos, a la municipalidad, siempre ha estado presente. Siempre lo vivimos molestando por una cosa o por otra. Y la verdad que eternamente agradecido al gobierno de San Carlos por siempre estar ayudándolo.